Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de huevos hoy Será porque con loca está, pidiendo que a otra se puede matar Pero dice toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kick and scream in a big toddler, don't try to get your friends to come holler Holla, ayo, 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 ayo